Gracias Mario, es un honor recibir a Rocío y su sonora que hasta nos trajo regalitos Regalitos, gracias Para los niños de en vivo Así es, muy contenta, muy agradecida de estar nuevamente por aquí con todos ustedes Y pues aquí les traemos una canción que se llama Solo se vive una vez A bailar señores, gracias Pásalo bonito, gracias chido por estar aquí Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien Solo se vive una vez A bailar el televisor Y enciende tu tránsito Y siente una coquillita por los pies Que para te va a bailar Y cuenta luego hasta tres Caramba Dale marcha al corazón, que caramba Dale al cuerpo vacilo, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltate la la pasión, que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirá y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Estás viendo Canal 64